El desprecio de la historia. El perre no es una galletite. El perre es un perre. O nomás es un perre. Pero una tostada. Primero dice una tostada y luego una galletite. Que se decide. Que se decide. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del desprecio de la historia. Por si se queda eso, pues bueno, si no, ya jamás sabrán qué fue. Bienvenidos, damas y caballeros. Es un programa podcast blog de historia universal con comedia. Único en su especie y la locura allá afuera. El episodio de Colosio se viralizó. Nostradamus predijo efectivamente que el Cruz Azul iba a ser campeón. Demostrando así, Doc, que le colgaste el verdadero Nostradamus. Yo sí pensé que era un charlatán. Así un bromista, ¿no? Dije, alguien conocido el número del desprecio de la historia. Sí, sí, sí. Marcó así. Se aprendió. Fíjate cómo marcó. Sí. Se aprendió cómo habla Nostradamus. Yo sí pensaba eso, pero sí era el verdadero. Y el día de hoy, con el Dr. Stern, que es nuestro erudito estrella. Es un privilegio para mí tenerlo aquí sentado junto a mí. Y yo soy Gon Curiel, que soy comediante de stand-up. Les vamos a hablar de un tema que me entristece mucho, Doc. De hecho, por eso estoy vestido así. El amor, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué mamá de Fitzgerald? ¿Qué chingonería de...? Ajá, ajá. Pues muy irlandés, ¿no? Sí me encantaría a mí ser así. Fitzgerald. John Fitzgerald. ¿Qué mamá de Fitzgerald? ¿Tú crees que la gente iría a mis shows? Sí me llamaba. John Fitzgerald. Pero votaron por alguien para presidente que se llamaba así. Bueno, pues estoy vestido así, pero decías tú, ¿qué más parezco como del servicio secreto? Que de secreto, pues no creo que no tenía nada, ¿no? Pues veías a un güey así. Por eso sabías. Sabías que era así de negro. ¿Cómo puedo parecer del servicio secreto si el servicio secreto es secreto? No sabemos cómo es. Exacto, exacto. A lo mejor esos eran los señuelos para que la gente los viera así. Ahí va el servicio secreto y en realidad el servicio secreto está aquí. Es un gordo aquí al lado. Regalaban lentes oscuros y trajes negros. Ándale, a la gente para que tomenos cuidado. Los enemigos, los espías rusos así de... ¿Quién es? Esto está lleno de gente en servicio secreto. Exacto. Y un gordo comiendo helado y ese es el verdadero gordo. Un gordo con una camisa como polo rosa grandotota, güey. Como lona y así. Y es el güey que está... Exactamente. Y el helado dispara. Todos muertos y nadie se pide en el gordo. Bueno. Lo dirías de broma, pero sí en los videos de la asesoría de Kennedy hay un tipo misterioso de gabardina y paraguas. Ajá. Que nadie sabe quién es y que una de las teorías que vamos a ver es que el paraguas es el arma que disparó. Como el pingüino de Batman. Algo así. Ándale. Ándale. Y nadie se dio cuenta. Sí, la imaginación de la gente. Ok. Tú sabías, nada más para terminar con lo del servicio secreto y todo eso. ¿Tú sabías que los mejores ninjas son mexicanos? No, ¿por qué? ¿Conoces algún ninja mexicano? No. Exactamente. Exactamente. Claro. Bueno, ahora sí. Después de esa balacera de humor pobre. Ah, fue así. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con este tema. Entonces, ok, pues el presidente Kennedy es un presidente del Partido Demócrata que llevaba dos años, me parece, como presidente en Estados Unidos. Ya casi tres. Y... No, tres. Y en... Perdón, sí, dos años, casi tres. Casi tres. Él estaba en un rondín en Dallas, Texas. Y, pues desafortunadamente fue víctima de un atentado que a la fecha no se sabe bien por qué o quién lo mató o qué onda, ¿no? Correcto. Entonces, además, súmale que era un presidente queridísimo, carismático, galán. Aquí se ligaba a Marilyn Monroe, un rockstar de la presidencia. ¿Por qué? Y eso sí duele que te maten un presidente así. Porque ahorita, por ejemplo, nos pasara eso en México. No, no, ojalá no. Pero... Sería menos espectacular. Dirías, bueno, ya estaba más grande el señor. Ya estaba más grande el señor. Era muy jovencito. ¿Qué le di? 45 años. Sí, fíjate. Muy jovencito, te digo yo. Era un joven. Y entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos el chisme, ¿no? ¿Qué pasó? Chisme presidencial gringo. Ah, pues... Efectivamente, bueno, para empezar, creo que sí se exagera. Siempre que matan a alguien, ya sabes que se exagera. Sus virtudes, ¿no? Como Colosio o así, sin menoscabar al licenciado Colosio. Por cierto que se viralizó nuestro episodio de Colosio. Qué buena onda. Sí, me impresionó, ¿eh? Pero dices tú que entonces ya es un santo Colosio, ¿no? Exacto, de pronto todo. Lo mataron porque él se estaba enfrentando al establishment y no sé qué. Ellas siempre se convierten así. La verdad es que la presencia de Kennedy hubiera sido chafonzona. O sea, si no... ¿Cómo sabes? Hubiera sido más recordado por sus affairs y así. ¿Cómo sabes? Contradijiste a Nostradamus. Sí, o sea, ok, ya perdí toda mi autoridad. Pongo una vez que no puedes ver el futuro. Exacto. O sea, ¿qué hubiera pasado? Dices tú, ¿no tenía pinta de ser un presidente que moviera a gran cosa? Bueno, es que ya iba para tres años de presidente. Estaba terminando su primer... Le faltaba un año. Esto estamos hablando de qué años. Para su primer periodo. Sesenta y ya. Él gana las elecciones en 1960, en noviembre del sesenta. Ajá. Y entra a la presidencia en enero del sesenta y uno. Ajá. Lo matan en noviembre del sesenta y tres. ¿Qué día? Veintidós. De noviembre. Ajá, veintidós. Del sesenta y tres. Ajá. Ok. Una época, para ponernos como tantito en contexto, es una época en la que había tensión con los rusos, ¿no? La Guerra Fría. Es la marca principal de esa época. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría. que fue, pues, como, a ver, ahora cómo nos repartimos el mundo entre dos superpotencias, dos polos, los malos, que eran los comunistas, y los buenos, que eran los capitalistas. Qué bárbaros, ¿qué tal, qué tal, qué tal, y todos así, la historia no son buenos ni malos, o sea, sí, me encantan los comentarios. Se enojan, en el de Colosio, te contaba hace rato que alguien puso, qué mal, que ese tal Goncuriel trate como chisme la muerte de alguien, ¿qué sentirías si fuera un familiar tuyo o si fueras tú? Y yo contesté, ah, pues, si fuera yo, yo creo que no sentirían. No sé si me gustaría que era el chisme de mi muerte. Tengo que ver, y no lo borró ni nada. Ahí sigue. Hay que ver, y luego hay que ponerlo. Si fuera yo, mira, la verdad es que, pues, ya. ¿Qué sentirías si fueras tú al que mataron? Pues, ojalá que no hagan chisme. Y tampoco creo que cuando me esté muriendo mi último pensamiento sea, ojalá nadie nunca ría de esto, no creo, ¿eh? Claro. Creo que voy a estar pensando, me llevo la chingada, me estoy muriendo. Y seguro alguien se va a reír de esto, pero por lo menos. No creo que sea mi preocupación. Pues sí. Creo que mi preocupación es, mames, no se acaba esta caída, ¿no? Del quinto piso. Ándale. Entonces, ok, estaba el rollo de que terminó la segunda reunión, los ganadores así grandes fueron Estados Unidos y Rusia. ¿Quién se queda con el power? Exacto, o sea, cómo se empieza a vivir el mundo. Entonces, Rusia es la URSS. Claro, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la manera de, o sea, obviamente nunca se dieron directo, por eso era guerra fría, o sea, no había fuego entre ellos. Pero en países, como diría Mickey Vainilla, en países periféricos, en países de pobres, se empezaba, ahí sí se daban como que Corea, Vietnam, Indochina, no sé, o sea, países sobre todo en Asia, pero obviamente también Latinoamérica, pues Cuba y Bolivia, ¿no? Así se buscaban, pues países periféricos, ¿no? ¿Pero qué? Para darse. O sea, ¿para darse qué? O sea, los rusos, ¿qué hacían? Pues yo me quedé con Corea y entonces te voy ganando y yo me quedé con no sé quién y así. De hecho, en Corea, pues pasó eso, ¿no? Como estuvieran jugando turista esos de veras. Sí, sí, pues tal vez al cual. Ritz. Digo, ¿cómo se llama? No sé, Ritz, qué pendejo. Rizk. Ritz. Ya le está haciendo daño el alcohol y las drogas. No, no es el alcohol. Hay otra cosa que consumes que se te antojan luego las galletitas. Andale, exacto. Ritz, qué pendejo. Sí, sí, sí. Rizk. Te iba a decir Rix. Exacto. Y dije, no, eso es otra cosa también. Exactamente. Rix. Y echaban los dados. Y echaban los dados en la cárcel viendo esto. Andale. Le mandamos un abrazo a decirnos si está viendo. Una vez sí, sí, supe a alguien que vio un programa en la cárcel y yo salí en la cárcel. Pero bueno, nos van a regañar. Sí, sí. Y ok, ese es el contexto. La Guerra Fría. La presencia de Kennedy hubiera sido, bueno, primero hablemos un poquito de la vida de Kennedy. Nace el 29 de mayo de 1917. O sea, hoy es 31 de mayo. Va a salir esto el domingo. Pero... Es 31, ¿verdad? 30. Sí, 31. Y hace dos días hubiera cumplido 104 años. Kennedy de edad. Ajá. Y pues desde chico su papá era bastante rico y era Joseph Patrick Kennedy, hijo de inmigrantes irlandeses. No me acuerdo si sus papás o sus abuelos eran los que inmigraron. Católiquísimos. Católicos, sí. Kennedy es el primer presidente católico de Estados Unidos y había sido el único hasta Biden. Que hay muchas disputas sobre si es católico o no. Oficialmente sí. El papá dice, sí, dice que sí, eh. Sí, el papá dice, pues sí, pero apoya el aborto y esas cosas. Y, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí, pero pues este tiene que estar excomulgado. Sí, públicamente apoya el aborto. Bueno. Entonces, nace, o sea, en 1917. Su hermano mayor, el padre estaba determinado que uno de sus hijos iba a ser presidente de Estados Unidos. Wow, qué cosa tan horrible. Se dijo, yo no sé qué voy a hacer, pero uno de mis hijos va a ser presidente de Estados Unidos. Qué horror. El destinado era el hermano mayor. Cuando lo logra se lo mata, ¿no? Ya no puede ser eso. Imagínate. No, y el hermano mayor se muere primero. O sea, él era el destinado, pero era piloto en la guerra. Y en 1944, en una operación, se muere. Se incendia su avión y se muere. Ah, una operación militar. Y el segundo, eran nueve hijos, como buenos irlandeses católicos. Ricos. Ricos, claro. Como es Pablo Araiza, tener muchos hijos. Además, el papá era medio mafioso y era así contrabandista. Tener muchos hijos es o de muy ricos o de muy pobres. La verdad es Pablo Araiza, mi colega. Y además es un loquito. El papá de Kennedy mató a su hija. ¿Sabes ese chisme? No, supe. Bueno, no la mató. Le destruyó el cerebro, güey. Ah, bueno, sí, pero sin querer, ¿no? O sea, pues le hizo una... Tenía una lobotomía. Tenía como retraso mental y la dejó peor. Pero bueno, era lo que los médicos decían. Pero una vez estuve hasta las seis de la mañana leyendo ese chisme. No me digas. De hecho, hay que hacer episodio de eso. Y si quieres, yo te lo cuento, güey. Bueno, perdón. Así la gente allá afuera. No, queremos que el doc cuente todo. Y yo así. Pero bueno, lo necesito así. Yo soy aquí el narrador, ¿ok? No, no, no. Pero bueno, mi punto es que estaba... La chava tenía como medio... Pues sí. Parálisis. No, 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 no. Estaba perfecta la chava. No, no estaba perfecta. Perfecta. No, ¿para qué le iban a hacer una operación si estaba perfecta? Porque era medio güey la chava. Entonces, como que contaba cosas y de qué. Cinco por ocho. Era treinta y cinco. O sea, ¿cómo hablo? Vaya, no. Nada fuera de lo... Hasta ella hubiera podido ser presidenta, ¿no? Al menos en México. Sería una presidenta brillante. O sea, ándale. Era una chava X y resulta que... No menos, como cinco. Luego se los cuento bien el chisme. Pero en resumidas cuentas es así. Perdón, estoy clavado con ese chisme. La chava tenía como pobres habilidades sociales y todo. Y para ser una Kennedy no puedes. O sea, eso tienes que ser como Lady Di. O sea, tope, a tope, a tope. Bueno, mal ejemplo, ¿verdad? Porque es medio rebelde Lady Di. Pero hay que nuestro episodio de Lady Di, muy bueno. Y el caso es, dicen, no, pues esta chava yo creo que tiene retraso mental y que le hacen una lobotomía y le deshicieron el cerebro. Y a partir de ahí, una longeva vida de no saber qué pedo. Sí, horrible. Y la otra hija se murió en un avión. Era la otra... Porque el papá de Kennedy fue embajador en Londres. Se cayó el avión o se murió de otra cosa. Creo que de otra cosa en el avión. No me sé tanto a los chismes de todos los hermanos, pero creo que se murió. Se casó como con un Lord inglés cuando estaban ahí de embajador. Que, por cierto, Kennedy aprovechó para conocer Europa y conocía bien la situación. Y pues desde una posición privilegiada de la diplomacia. Pero sí, la hija se casó con un Lord inglés, pero se murió joven. No sé si de un infarto o de algo que pasó en el avión. La verdad, habría que averiguar eso. Y hay que hacer un episodio de los chismes de los Kennedy. Más bien, en lugar de uno nada más de la hermana. Y así se nos va a acabar rápido, como ahorita. Pero vámonos al chisme bueno. ¿Qué pasó? Entonces ya dijo... Pero bueno, el que sí es importante es Robert F. Kennedy, el más joven, que también fue político y que en algún momento iba también a ser candidato presidencial, pero lo mataron. También, ¿verdad? Ajá. Qué bárbaro. Y bueno, pues John queda como ya el hermano mayor, una vez que se muere su hermano. Él también participa en la guerra. Estuvo cerca de morirse, pero era un gran nadador. Él era como comandante en una lancha especial del no sé qué, en el área del Pacífico. Y fue en un ataque de un buque japonés. Se partió la lancha y tuvieron que escapar nadando. Y él ayudó a sus compañeros. Así, este... Ya se había... Se había entrenado nadando, ¿no? Así. Imagínate que te salva la vida Kennedy. Y fue a la Nelson Vargas. Así, este... Acá. Y ya salió súper preparado. Además Kennedy es perfecto. Se mete al agua, sale y el pelo luego luego... Otra vez poca madre. Salía así, se quitaba. La guerra y este güey con el agua chocándole en su pecho, güey. Exacto. Y entonces, héroe de guerra. Pues, héroecillo. O sea... Vaya, o sea, no se murió. Exacto. No se murió y ganaron. Y además ayudó, rescató a uno. Sí, 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 está bien. Sí, sí, está bien. Está bien. Ok. Y eso, de hecho, sí le dio popularidad. O sea, se hizo conocido. Y luego, luego regresando, entra a la Cámara de Diputados. O sea, a los representatives. Ajá, Cámara de Representantes. Ajá, que son diputados. En 1946, si no me equivoco, vamos. ¿Y por qué le dicen representatives y no deputates? Deputates. Deputies, ¿o qué sería? Yo creo que sí, ¿no? Deputies. No, pero sería mejor deputates. Ah, bueno. En 47, el 3 de enero del 47, empieza como, 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 como representativo. De por Massachusetts. Él era de Massachusetts. Y en el, luego, en el 53, o sea, del 46 años fue diputado. Ok. Seis años, o sea, esa es su carrera. O sea, seis años de diputado. Seis años de diputado, seis años de senador y presidente. Ok. Y, eh, que hemos, aquí en México hemos tenido casos más. Por ejemplo, Miguel de la Madrid, ni eso. Nunca había tenido un cargo ordenado, ni político era. Y, bueno, lo escoge López Portillo y vamos. Vamos a manas. Este, pero bueno, seis años, seis años y directo a la campaña presidencial por el Partido Demócrata. Ajá. Sus discursos eran, pues, progresones. Ah, porque también estaba pasando el racismo. Bueno, el racismo pasó siempre y siguió pasando, pero el rollo de los derechos de la gente afroamericana. Ya, ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál fue el episodio? Ah, pues, el de Black Lives Matter, ¿no? Black Lives Matter, exacto. Que empiezan los, en los cincuentas, ¿no? Empiezan las protestas en el tiempo de Eisenhower. Ajá. Por cierto, el vicepresidente de Eisenhower todos los ocho años fue Richard Nixon. Ah. Y muy joven también. Fue vicepresidente a los 39 años. Oye, hay que hacer un episodio de Watergate. Oye, qué buena idea. Y conectamos con este. Buenísima idea. Para la siguiente semana. Para el próximo. Va. No se diga más. No se diga más. Ahorita lo preparo en cinco minutos y te lo grabamos, terminan de una vez. Buena onda. Y entonces, este... Ok. Nixon era el vicepresidente y era... Nixon era el vicepresidente. Republicano. Republicano. Si Eisenhower y Nixon eran republicanos. Solo hay dos partidos en Estados Unidos. Exacto. Demócrata y republicano. Son la misma madre. Sí, bueno, los republicanos son más... Híjoles. Conservadores. No, es que no necesariamente, pero son... A lo mejor sí conservadores, pero depende mucho el concepto de conservador. En cierto sentido también son más liberales. O sea, económicamente son más liberales. O sea, son más federalistas y más... O sea, son lo... Son más capitalistas. Son más lo que... Más capitalistas. Pero no necesariamente son conservadores. Ese es mi punto. Sí, sí, sí. O sea, son lo... Más o menos... Pues era... Lincoln era... Fue el primer presidente republicano. Que estaba muy alineado con los liberales de México. O sea, con... Por ejemplo, con Benito Juárez. Eran... Eran amiguis. Gracias. Así de... Amigui. Oli. Así se escribía, ¿no? Digo, no por WhatsApp. Geli. El Lincoln le ponía... Geli. Le voy a dejarlo. Geli. Geli. Y el otro... Oli. Amigui. ¿Cómo estás? Pero todo eso en cartas. Así que... Ya, y así... Vamos... Y les decía a Juárez, no sé, este... Ayúdame a echar a los... A estos, ¿no? Bromi. Y así, ¿no? Pero bueno. Pero por carta, ¿no? Por... No por WhatsApp. Porque era peligroso el WhatsApp. Entonces, carta. Bueno. Y entonces... Ya... Eh... O sea, eso es para que se vea que en realidad... En el siglo XIX... Los republicanos eran liberales. Y siempre más o menos fueron eso. Y los demócratas fluctuaban mucho, pero siempre en posiciones más estatistas. O sea, de más intervención del Estado. Entonces, se acomodan muy fácil hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea, por ejemplo, mucho tiempo el partido racista era el demócrata. Eso ya lo hemos dicho. El partido que se oponía a la... Y el que predominaba en las áreas confederadas y todo era el demócrata. Ah, ok. Hasta en los sesentas es cuando cambia eso. Incluso Johnson, Lyndon B. Johnson, el sucesor de Kennedy, que ahorita vamos a hablar de él. Él era del partido demócrata y había sido gobernador en Texas. Ajá. O sea, Texas era totalmente azul. Y era... O sea, él había... Era mucho más como de derecha y pasa a la historia más como de izquierda. Ajá. Es un caso curioso. Ok. Pero, bueno, entonces, llegan las elecciones presidenciales de 1960. Y ahorita vamos a ver qué pasó, pero vaya usted escuchando los nombres de los personajes que se están nombrando aquí, porque todo mundo acabó embarrado o bajo sospecha o con un estigma histórico que ahorita vamos a analizar. Y no sé, pero se me hace que hoy vamos a saber quién mató a Kennedy. Regresamos. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slovotsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto arroba goncuriel punto com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ay, Gonzalo, siempre tan... ¿Estás grabando, verdad? Ok, pues. No. Vamos ya, para que sepan. Chale. Que Doc bromea siempre fuera de cuadro. Y ahí le digo, Doc, haz los chistes dentro. No, no, no. Ahí lo que tengo que hacer es historia. Pero felizmente los balazos de amor siempre predominan. ¿Qué pasó entonces? La elección en 1960 contra Nixon. Richard Nixon, que había sido el vicepresidente por ocho años. En realidad Nixon estaba en una mejor posición. El gobierno de Eisenhower fue muy bueno. Toda la campaña de Kennedy fue tirarle al gobierno que no han hecho nada, que no sé qué. Y pues la campaña de Nixon fue defender. Que, como decíamos en el episodio de Colosio, pues eso es lo normal, defender a tu gobierno. Que Colosio no lo hizo, ¿no? Ajá. Colosio se separó totalmente. Pero Nixon, pues sí, defendió. Que Eisenhower realmente fue un buen presidente. Los 50 fue una década increíble. Pero esperísima, ¿no? Para Estados Unidos y para todo el mundo. En gran parte, gracias también a Estados Unidos, que arrastró al mundo a una prosperidad. Ok. ¿Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial? Pues la recuperación de la guerra y las buenas políticas que fomentaron la productividad y tal, ¿no? Capitalismo. Los picapiedras salieron en esas décadas. Fueron muy exitosas. ¿En los 50 no fue en los 60? No, no, no. Ah, no sé. Según yo es de los 50, sí. Y todas esas, ¿no? Don Gato. Según yo son de los 60. Pero bueno, sí, o sea, es la época clásica que todos es así de la nostalgia gringa, el rollo de volver al futuro. Que viajan a esa época. Sí, cierto, es 1960. Chinga, puede ser. Pero Rebelde sin Causa de James Dean sí es del 55. Y Grease. Grease. No, Grease es de los 70. No, Grease es 70. Claro, pero se supone que es de los 50. Además, creo que la obra de Broadway sí es como de los 50 o 60. Ok. Y bueno, pues. Gana Kennedy de panzazo. Ok. Incluso siempre ha habido acusaciones de fraude y tal. Que no son imposibles, eh. O sea, en un par de estados, ya ves que ahí es por estado. Nunca he entendido yo las elecciones gringas. Deberíamos hacer un episodio que nada más explique es eso. Pues no es tan complicado, solo son... Vamos, lo expliques ahorita. Sí. No. Sí. Nada más porque la gente quiere saber quién mató a Kennedy, no cómo funcionan las votaciones. Pero ¿por qué podría haber sido? Y ahorita, y te aseguro que ahorita hay por lo menos mil personas. Yo sí quería saber cómo acaban. A ver. Son elecciones indirectas. O sea, son... No votas. Hay un voto popular. Pero ese no es el que determina. Sino que cada estado tiene sus votaciones internas. Ajá. Y entonces cada estado tiene representantes. Son 270 y... no me acuerdo. Representantes. O 240 y algo. Y cada estado, según el tamaño de su población, tiene más o menos representantes. Y entonces los que realmente votan por presidentes son esos representantes que se llama colegio electoral. Ajá. Entonces, en el estado solo puede ganar uno o el otro. Y entonces, haz de cuenta, gana... Por eso se pone de un color el estado. Ya es rojo, pues hay... Ese estado vota republicano. Ajá. Todo el estado. O sea, todos los votos. Si tenemos ocho votos, los ocho votos electorales van para el republicano. Sí, así. Si gana el demócrata, para el demócrata. Ajá. Y al final, que tenga más votos electorales, gana. Pero, ¿entonces de qué sirve que la gente vote? Ah, pues que tú votas para que tu estado decida. O sea, tú... Si tú eres... O sea, el estado decide en función de los votantes. Un montón de gente quiere que... Sí, o sea, ganó la mayoría demócrata en California. Pues entonces California está obligado a votar demócrata. Ah, ok. O sea, esa es la decisión. Pero no es directo. Y entonces, eso hace que... O sea, tiene razones de ser que es así. Los puntos, la importancia de cada estado. Cada estado. Entonces, tú puedes ganar en voto popular, pero es posible... De hecho, eso pasó con Hillary Clinton, por ejemplo. Ella ganó el voto popular, pero perdió el voto. Perdió el total. El colegio electoral. Porque, por ejemplo, Texas tiene más puntos que Alabama. Exacto. Ajá. Hay ciertos estados clave. Entonces, con que... En realidad, un fraude electoral en Estados Unidos, con que hagas en un estado clave, un fraude, ya puedes ganar. Y eso se dice que hizo Kennedy. Se dice que eso hizo Kennedy en su tiempo. No se ha comprobado, pero es posible. Y pues Nixon se quedó ardido. Ajá. Así de... En el cuarto debate, que me lo eché completo, hay momentos que Nixon lo voltea a ver así como, te voy a matar. ¿Te imaginas que se le hubiera salido así? Ah, qué sé. Sí, lo debería matar. Ay, le hubiera ido mejor a Nixon que como le acabó yendo, ¿eh? Sí, puede ser. Oye, y además dicen que perdió el debate porque estaba como con barba sucia, ¿no? Nixon contra Kennedy. Kennedy radiante, una locura. Y el otro como todo... Pues, yo no siento que ganó, pero obviamente era mucho más hábil Kennedy para hablar y era más carismático, más guapo. Tampoco era... Tenía cara un poco rara Kennedy, ¿no? No sé, me hace muy rara su cabeza. Pero me hizo una línea aquí así de pelo, que no es que me dé envidia. ¿Cómo estás oyendo esto, Don Eric? Pero... ¿Qué? Si atreve a criticar la cara de Kennedy. No, pero en serio tenía una cara rara. Fíjate, la nariz medio como rara, los ojos muy juntos. Ya te estás enfermando, Doc. O sea... Es guapo, Doc. Sí estás guapo, Doc, pero... Tanto... Sterners, por favor, bájenle dos rellitos al amor que le profesan. O sea, se está enfermando. O sea... Por cierto, estamos en el grupo de Facebook, el Desprecio de la Historia Podcast, que es donde convivimos con ustedes. Sobre todo el Doc que está todo el tiempo ahí metido. Entonces, para que nos pidan solicitud y entren ahí. Exacto. Y en mi Patreon, ¿no? Y el Patreon, que es patreon.com.arricardo.stern, donde tienen esto, pero ustedes directo. Y con más cosas y... Pláticas y convivencias y muchas cosas. Se pone bien chicles. Solo 100 pesos al mes. Además, o sea... Hasta me paso, ¿no? Bueno. Entonces... Ya, bueno. A mí me gustó más obviamente el discurso de Nixon. O sea, que dice... Es continuar con lo bien que hemos hecho en los 50 y mejorar cosas, ¿no? Y además, curiosamente, Nixon era medio progre. O sea, era en muchos sitios hasta más progre. O sea, si era muy anticomunista y siempre... O sea, todo el mundo es anticomunista en Estados Unidos. O sea, los progres y los no progres. O sea, el único baboso que sí hace... Candidato que ha hablado así, pues es Bernie Sanders. Pero aún los candidatos de disque izquierda siempre han sido anticomunistas. Entonces, Kennedy era muy anticomunista. Pero Nixon quizá todavía más. Un baboso, dice. Pues sí, la verdad es un baboso. Y... Bueno. Y Kennedy, pues, criticando mucho el gobierno de Eisenhower. Pero, pues, sin muchas bases. Porque no que le critiques a un buen gobierno. Ok. Gana Kennedy. Nixon se retira. Un par de años después intenta ser gobernador de California. No pega. Y se retira de la vida pública. Yo decía que la presidencia de Kennedy, pues, no era nueva. Muy bien que digamos. No era exitosa. O sea, tuvo la crisis de los misiles. En el 62. Que básicamente, pues, fue como que la URSS puso misiles atómicos apuntando hacia la costa este de Estados Unidos. En Cuba. Se me olvidó decir. En Cuba. Y fue un momento muy tenso. De, pues, para qué los puso. Qué iba a pasar. Esto en cualquier momento se puede detonar. Estados Unidos, pues, fue y puso también misiles. Y así de, pues, los míos están más grandes. ¿No? Así cual. ¿Quién los tiene más grandes? Y sí fue una crisis internacional muy seria. Todo el mundo estaba. Pues, imagínate que, pues, sí, más los soviéticos que sí están medio cucu. No sabes qué podían hacer. Qué cosas tan horribles. O sea, pensando en ser un gringo. Se enteraron, obviamente, los gringos. Claro. O sea, como que los rusos lo hicieron público. Claro, claro. Entonces, tú estás ahí en Nueva Jersey. No me acuerdo si los rusos lo descubrieron o no. Sí, claro. Estás en Nueva Jersey. Miami o Nueva Jersey. ¿Me están apuntando hacia acá? Unos misiles atómicos. Bueno, quién sabe si Nueva Jersey, ¿verdad? Porque yo creo que le habré dicho que se quede Nueva Jersey. Y en la vida real también. También. Entonces. Bueno, ese es un problema en su presidencia. Hay varios escándalos ahí que de afer, si no sé qué. Pito loco. Pues, un cañón. Ya desde la prepa era famoso por eso. Se casó con un chaval. Le decían John Pito Loco Kennedy. Así Pito Loco. No sabía bien que. Oye, ¿pero qué quiere decir Pito Loco? Pues, no sé, pero así le dicen todos. Yo no sé por qué. Dile tú también. Ok, hey, Pito Loco. John Pito Loco Kennedy. John Pito Loco. Ok. Y se casó con una chava que es como muy dama de sociedad, ¿no? Jackie. Jackie Kennedy. Jackie Munier. Que sí, guapa. Tiene cara un poquito rara de repente, pero guapa. Ok, ahí sí te lo voy a conceder. La verdad es que sí. Sí es rara la cara de Jackie. Ya guapa por si es rara. Los ojos así como. Sí, como que tiene la frente. Sobre todo los ojos, ¿no? Muy separados. Así es, damas y caballeros. En el espacio de la historia criticamos el físico. Claro. No solo de una mujer, sino de una mujer que ya falleció. Y eso que no hemos llegado con ningún gordo, ¿no? Todo es culpa del Doc. Es guapísima Jackie y además todas las mujeres son lo máximo. Sí, claro. Y me quedé pensando, ¿todas? La maestra Elbester. La maestra Elbester. Y desde luego no. Pero qué tal que fuera de tu familia o tú mismo. Sí, para yo mismo. Y entonces, ok. Y escándalos y todo. ¿Qué otro problema hubo? Pues empezó la guerra de Vietnam. O sea, ya venía de tiempo atrás. Desde el 55 había problemas en Vietnam. Que es en el contexto de la Guerra Fría. Pues básicamente es los comunistas querían apropiarse de todo Vietnam. Los del sur pidieron ayuda ahí a Estados Unidos. Estos son esos. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿El Dr. Chunga? ¿Qué? 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 Llega Kennedy y empieza muy sutilmente ahí a apoyar a los del sur. A mandar tropas. No sé qué. Aunque cuando ya explota más es con Johnson. Pero empieza la guerra de Vietnam. En fin. Y la... Económicamente no iba a ser tampoco muy brillante. No iba a prestar una presencia de X. No muy mala. Tampoco muy buena. Es lo que se puede prever. Pero... Alguien decidió acabar. Ah, claro. Otro gran fracaso. El mayor fracaso de Kennedy. Bahía de Cochinos. Cuéntanos. Este... Quería... Es un... Bahía de Cochinos es una bahía en Cuba. Ajá. Y disidentes cubanos. Uno de los cuales es conocido mío. Ya lo había mencionado en el episodio del Che Guevara. Yo conozco a todos. Que alguien o algo pasó en la historia. Yo conozco al que estuvo ahí. Ajá. Este... Y es... Persuadieron al gobierno de Kennedy de que los financiara y todo para ir a Cuba. Y pues ahí fue una tontería. O sea, como vamos a hacerle como que... Pues ellos, unos cubanos quieren ir y regresar a su patria. Y nosotros, pues... Ajá. En vez de... Pues, ¿por qué no de verdad? Y ya... Si vas a... Si vas a meterte, pues métete bien y ya te acaba bien, ¿no? Ajá. Entonces, pues mandan ahí a estos novatos con... Con algunas armas y todo. Pero, pues... Castro, que era... La verdad era más listo. Más malo también, pero más listo, pues... Los... Los sorprendió y pum. Acabó con ellos. Acabó con ellos. Logró resistir y fue una humillación para... Para Kennedy. Ok. ¿Cómo no puede? Con esa isla ahí. Ajá. Bueno. Eh... Alguien decidió acabar con la vida del presidente. Eh... Aprovechando un viaje cuando fue a Dallas. Ajá. No sé si... ¿Tú ya fuiste a Dallas? No sé si le gustaba ir a Dallas, pero... ¿Tú ya fuiste a Dallas? No, fíjate. Tú... Pero si a mí ellos me dijeron que te encanta ir a Dallas. Que te encanta a Dallas. Ajá. Y entonces... Pues... No, fíjate. No, ok. No, hasta eso no. Hasta poco hasta el momento. A lo mejor está padre, pero... Sí. No. No, no, no. No negamos que puede ser una cosa maravillosa. Pero nunca. Dale. Pues bueno, pero él sí fue a Dallas. Y sí que las dio. Chale. Oye, pero matar a alguien no es así como... Enchílame otra, ¿no? O sea... Y más al presidente, como que sí... Tienen que haber tenido unas razones... Potentísimas. Mmm... Pues bueno, empezamos por los hechos y ahorita analizamos las teorías. Simplemente había una convención republicana muy importante en Dallas. Y Kennedy... O sea, sabía que... O sea, Texas, acuérdate que era en ese... Era un territorio demócrata. Pero en esa época estaba ya switchando, ¿no? Los republicanos estaban cada vez más fuertes en Texas. Y se le ocurrió hacer una visita presidencial para contrarrestar de alguna manera ese impulso demócrata. Mmm... Se llevó al vicepresidente Johnson, que iba en el coche de atrás. Mmm... Y... Eh... Se llevó a su esposa, que no lo acompañaba mucho en las giras, pero esa vez fue. Muy guapo, con un vestido rosa muy famoso. Uno de los vestidos más famosos de la historia. Que todavía se conserva ese vestido rosa con sangre. Ah, sí. Lo tienen conservado en condiciones especiales, así, para que se preserve todo. Y... Eh... Pero no sé por qué no lo exhiben al público. Bueno, pues ahí ya sabes, ya conocemos todas esas famosísimas escenas. Quizá Don Eric pudiera poner el video. El footage de... ¿Cómo se llama el güey que grabó eso? ¿No? Eso sí, no sé. Es un... Es un cuate que estaba... O sea, la... Hay varias tomas, ¿no? Pero la buena, la famosa, que creo que se llama Zapruder. Que es el cuate que... Así, un aficionado. Imagínate. Que puso una cámara y... Tómala, sí, Zapruder. Pero por lo menos hay dos muy famosas, ¿no? Una desde el lado izquierdo del coche. Que se ve... En el momento del disparo se ve un poquito desde atrás. Y se ve al guardaespaldas que corre y se sube al coche. Y el coche acelera. Y el guardaespaldas así. Espera, que tampoco sabes tanto. Agarrándose. Y el pelo de Kennedy acá. Este... Agarrándose. Ajá. Pero bueno, que ese también hay una entrevista. No sé si varios. Yo vi una entrevista con ese guardaespaldas. Que ya es un viejito. Ok. Dice que vivió con mucha culpa siempre. Porque esa bala debió haber sido para él. Que sea la su trabajo. Entonces vivió con culpa de que mataron al presidente. Y... Eh... Pues vaya, en general es hacer mal tu chamba, ¿no? Pues ya se siente uno culpable. Bueno, ¿qué haces, no? O sea, es como que me entregué los reportes y por culpa de eso no salió bien el presupuesto de junio. Chinga. Está ahí todo junio con la culpa. Exacto. Igual, pero gravisísimo. Pero toda su vida no se volvió alcohólico y no sé qué. Pues sé cómo no. Pero... Eh... Esa es una toma. Y la otra es desde medio arriba, del lado derecho. Que es cuando se ve... Como le explotó la cabeza. Esa es esta. Es esta. Exacto. Es el filme de Zaprude. Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Es que también hay otra. Pero sí, la más famosa exacta. Es esta que se ve... Y dura... Dura nada. Es una película muda. Este... Totalmente amateur. Y dura... Ahorita te dejo. Veintinueve segundos. Y es lo que hemos visto todos. Es una de las cosas, perdón. De las cosas más vistas en el mundo. Y una y otra. Sí, que va así. De repente se agarra la garganta. O sea, como que... El guardaespaldas dice... Se oyó un disparo. El presidente se agarró la garganta. Se oyó un disparo. Pero lo más importante. Traigan una Holtz. El presidente... El presidente tiene un problema en la garganta. Rápido. Rápido. Y le da una Holtz. Idiota. O sea, qué consciente, Kennedy. Le disparan y consiente. Pues así le hizo así. Pues fue demasiado rápido, ¿no? O sea, yo creo que él no supo qué pasó. Y en eso el segundo disparo ya en la cabeza. ¡Guau! El movimiento. El movimiento. Sí, sí, sí. Fue así de atrás, ¿no? Una cosa totalmente de un experto. Un experto en serio. Pues sí. Sí, o sea, de lejos. Fue de como de ciento y tantos metros. Desde un depósito de libros de texto. Ajá. Que eran en el sexto piso. Ahí está la ventana. Iba justo cuando da la vuelta el coche. Y... Por atrás. Y entonces fueron tres disparos. Pero a Kennedy solo le dieron dos. O sea, el de la garganta. Cosa por atrás. Entró por aquí. ¡Guau! Le salió por la garganta. Y otro en la cabeza. Y nadie sabe cómo el gobernador de Texas iba adelante en el coche. También salió herido. Se llamaba Connelly. Su nombre se me olvidó ahorita. Pero creo que John también. Y este... Que ese se le llama la bala mágica. Porque es como que rebotó. No sé qué. Es como que lo hirió en varios lados. Entonces... Y ya se presta para teorías de la conspiración que había otro... Siempre hay otro tirador. Ajá. Este... Que no es posible que una bala haya podido... O sea, como que lo hirió... Lo mismo que con Colosín. Dos, tres veces. Ajá. Y este... Entonces, bueno. Acelera el coche. Se va al hospital. Este... Y ya, pues... Como te quedaste callado. Sentí que estabas como viviendo el momento. Sí. Con dolor. Se lo llevan al hospital. Lamentablemente. No, me quedé... Me quedé más bien preocupado por el guardaespaldas. Así que... ¿A qué velocidad habrá ido? Y él todavía agarrado ahí de la cajuela. Espérense. Hacia 100 por hora el coche. Era más peligroso. Era igual de peligroso su situación. Es que la de... Ahí pagó sus culpas. Ahorita regresamos a los dos caballeros. El Dr. Stern. Iniciará pronto cursos en línea de literatura. Historia de la filosofía. E historia de México. Informes en... Laudante-rsw-arroba-hotmail.com ¿Quién será? ¿Bueno? Ah, sí. Calmes, calmes. Ok. Es para ti. Está enojado, ¿eh? No sé quién es. A ver, sí. No, ustedes no me van a estar limitando. ¿Me quiere limitar? No, no me voy a... No, ya le dije que esta vez no. Ya. ¿Te quieren limitar para que no digas la verdad? Sí. ¿Quién era el servicio secreto? No, nos trabamos otra vez. Que ya le gustó estar usando su juguete ese. Un chinga. Ya le gustó estar usando el juguete. Bueno, estamos de vuelta. Quiero que sepas que estoy pasándola muy bien. Es una persona muy amena y culta. También aquí pusimos ya los M&Ms. Porque la verdad es que entre corte y corte el doc no para. Entonces ya de una vez. Y por cierto, vamos a comenzar. Más bien, quítamelos. Próximamente el podcast Frutos Fritos con Sofía Espínola. Que ya está todo listo para arrancar. Menos que todavía no tenemos listos los episodios. Pero ya están grabados. Estamos trabajando en sacarlos. Y va a ser un podcast de comedia pura. Ustedes nos dicen de qué. Y nosotros hacemos el chiste. Eso es con Sofía Espínola. Que les pido que la sigan. Arroba Sofía Espínola. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. Próximamente un podcast que me tiene sumamente emocionado. Pero no tanto como este donde se va a revelar la verdad sobre Kennedy. Ok. Tal como lo predijo Nostradamus. Porque ya sabes, la de Kennedy tuvo que haber estado predicho así. Así. Hombre. Hombre blanco. Hombre blanco. Hombre blanco con copete. Con copete. Sí, eso sería muy específico. Hombre blanco con línea en la cabeza. Con cara rara. Dice, su cara era rara y su presidencia corta. Ándale, algo así. Seguro, habría que investigar. Seguro alguien encontró. Sí, me acuerdo que había una predicción de Nostradamus. Sí, seguro. No, pues lo que pase alguien. Cuadraban. Sí, sí, sí. Entonces. Ahorita la buscan. A ver, entonces. Estaba, va en el coche. Dando una vueltita ahí en una plaza muy abierta. Ajá. Gente desde sus ventanas. Todo el mundo ahí. Exacto. Sin, con cero seguridad. O sea, realmente será facilísimo matarlo. O sea, como de hecho pasó. Un tlatelolco. O sea, de que por todos lados había manera. Así es. Y, bueno, aclaremos que matar a alguien en sí es fácil. O sea, si sea un presidente o quien sea. Como he dicho, ¿no? En otros episodios, como dije justo en el de Colosio. Cualquiera puede matar a quien sea. O sea, no es con un poquito de suerte y tal. No es tan difícil. Pero no lo hagan. No lo hagan. No es tan recomendable. Tú ya, Luis, no. Tú no lo has hecho, ¿no? Pero pocas veces. Nunca lo he hecho y ni lo volveré a hacer. Nunca lo he hecho ni lo volveré. Entonces, el único problema es que no te vas a escapar. O sea, tienes que sacrificarte, ¿no? Entonces, cuando decides matar a alguien, pues lo vas a lograr. Pero, pues. Pero vas a pagar un precio. Y además deshacerte del cuerpo y esas cosas. Pero bueno, entonces. No, aquí se deshicieron los del hospital. Se cargaron. Se cargaron. Despacharon perfectamente. Que ahí ya empiezan las teorías de la conspiración. Porque cuando salió del hospital, no le hicieron autopsia nada. Y lo declararon muerto a la una de la tarde. Y salió en un ataúd hacia el aeropuerto. Un ataúd de color bronce o de bronce. Bueno, todo el mundo menciona la palabra bronce. Muy elegante. Pero cuando llegó a Washington era gris y más sencillo. Entonces, ahí hubo un cambio de ataúd. También los médicos aseguran que cuando lo pusieron en el ataúd no iba en una bolsa. Pero en Washington lo recibieron en una bolsa. O sea, algo pasó en el avión. Oh. Se supone que, o sea, tenía la cabeza y todo diferente de como la describen los médicos de Dallas. Dice, no tiene la línea, no es él. Exacto. Pues que eso es lo que acabó en el coche, ¿no? Hijo. Y este. ¿Qué sentirías si fueras tú, Doc? Y salieron haciendo chistillas. Bueno, pero ya pasó mucho. No, está mal. No, 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 no. Hay que burlarse. Yo no, o sea, no me burlo de él. No, no, no. Perdón. Estoy bromeando. El humor es humor y desde luego ya. Ya, Kennedy ya, por favor. Claro. Pero no, y nada más no es de él. Pero entonces que pues algo le hicieron para. Supuestamente lo hay. Las conspiracionistas dicen que porque hubo otro tiro de frente. No, entonces que para que no se note eso, para que parezca que. O sea, o es un poco que otra vez lo de las torres generales, ¿no? O sea, tanto que hacen para que. Parece que fue un solo tirador y que. Pues mejor que sí sea uno solo. O sea, sí, no. Si vas a matar al impuesto. O sea, la cosa es que seamos claros, porque luego la gente no. No conocemos tanto las versiones. O sea, se muere y qué? O sea, qué pasó? Quién fue? Qué onda? Bueno, se muere. Lyndon Johnson iba atrás. Qué lindo. Qué lindo. Lyndon, qué lindo que va atrás. Exacto. Y por lo menos no era Gordon. ¿Te acuerdas que hicimos ese chiste? No, no me acuerdo. Su hermano Gordon. Gordon. Lyndon y Gordon. Él no era el Lyndon y otro era el Gordon. Pero Gordon. Si estoy escuchando Gordon, viene un video. Su hermano es el Lyndon. Exacto. No, pues él era el vicepresidente. Iba en el coche atrás, vio todo. Este lo inmediatamente lo protegen. Se lo llevan a también a un hospital. Pero es probable que el cuarto estuviera viendo eso y así de. Se ejecutó a la perfección. De hecho, es muy probable. Bueno, no sé si a tan, pero, pero sí es, obviamente sí es uno de los sospechosos. O sea, obviamente es el sospechoso número en el momento que es el que más le conviene que se muera el presidente. Porque en Estados Unidos, si se muere el presidente, el vicepresidente automáticamente es presidente el resto de ese término. Así es. Y ahí le quedaban dos años. Así es. Y no, le quedaba un año. Un año y un mes. Un año y un mes. Y, pero, sí, él fue el único realmente beneficiado en esto. Y además él ya, él había competido con Kennedy por la candidatura. Y como él era gobernador de Texas y Kennedy era senador, gana el senador. Y fue, de hecho, no se llevaban bien ellos. No eran, no eran amiguis. Eran de la misma fórmula. Pero es muy común eso, porque muchas veces el vicepresidente no lo escoge realmente el presidente. O sea, sí tiene como que aprobarlo. Pero muchas veces el partido, así como, ya mira, perdió, dale chance. También está chido que no sea tu mejor amigo. Para que no sea nada más alguien que está diciéndote que sí a todo, ¿no? Pero ¿y si te mata? Sí, ahí sí ya no estuvo tan conveniente. Entonces, pues a partir de ese instante, ya a partir de la una de la tarde, que declaran muerto Kennedy, ya es presidente Johnson. Y, pues en la tarde de ese mismo día, llevan ya el ataúd al avión, al Air Force One. Y luego, luego declarar protesta y todo, ¿verdad? Y ahí mismo en el avión hace el juramento, ya como presidente. Mal detalle que abrieron una botella de champán. La verdad, ahí sí ya como que... Ya estoy presidente. No, pues imagínate, es una inauguración muy... Exacto. La caja abierta y ahí está la botella en hielo. O sea, el compa. La ficha Jackie así recargada de su esposo. No, Johnson. Está cabrón de ser en la primera. Con su vestido rosa. Todavía manchado. Famosísimo vestido. Entonces, en el avión toma protesta Johnson. En el avión toma protesta Johnson. Que sí era un tipo muy raro, Johnson. Era... Sí, tenía cara de malo. ¿Estás de acuerdo? O sea, tenía una cara de malo. Pues... Bueno, no existe eso de la cara de malo, pero... No nivel Benedicto 16, pero sí. Pues algo así. Y además se veía mucho mayor de lo que... O sea, tú lo ves como es personruco, ¿no? Y era joven. Pues 53, 54 años. ¡Qué joven! O sea, no era súper joven, pero se ve mayor. Sí, yo sí pensaba que tenía unos 60. De hecho, se muere Lyndon Johnson en el 69 de 64 años. ¿Ah, sí? ¡Wow! ¡Qué joven! O sea, sí se veía mucho más grande. O sea, ya traqueteado. Pero además era... Sí era un tipo medio corrupto. Ya tenía investigaciones de corrupción. Sí tenía tratos con la mafia. Era... Estaba obsesionado con su miembro viril. No me digas. Así tenía una obsesión. Se la pasaba hablando de eso todo el tiempo. Incluso una vez se lo sacó enfrente de unos periodistas. Así... Tómenla. Sí, porque yo creo que sí lo tenía... No es cierto que hizo eso. ...tamaño interesante. Sí, sí. Ni no se sacó la reata con unos periodistas. Con unos periodistas. Tómenla. O sea... No. Ajá. Dicen que también una vez alguien estaba esperando atrás de él para... Para hacer pipí y se volteó y así... ¿Qué güey? ¿Qué güey? Pero entonces la tenía obviamente muy grande. Pues yo creo que sí le gustaba estarla presumiendo. Y... Hablaba todo el tiempo. Luis Roberto Alves Johnson. Impresionante. Impressive. Ah, sí, güey. Impressive. Impressive. Ándale. Sí, sí, sí. Algo así. Pero... Y si era... Sí, era un tipo raro. Raro, sí. No sé. Ni como críptico también. Ajá. Entonces no es... Y también yo creo que un poco hipócrita. O sea, yo creo que sí era, por ejemplo, racista y así. Eso es una opinión personal. Todo así. Y además le hablaba feo a los meseros. Exacto. No, no, era grosero. Sí, era grosero. Sí, sí, era rudo. Entonces sí es un sospechoso, sin duda. El único realmente beneficiado fue él. Robert también, el hermano chiquito de Kennedy, también fue beneficiado porque ya liberó a Marilyn. Para ya... Para... Es que dicen que anduvo con los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Que el problema fue Robert. Bueno, ya ese es el episodio de Marilyn Monroe. Bueno, entonces hablemos de teorías posibles. Ah, bueno, espérame. 45 minutos después matan a un policía en Dallas. Ah. En la calle. No manches. Ajá. Y el sospechoso corre a meterse a un cine con un... Con arma larga. No tanto como la de Johnson. Pero este... Un sospechoso con arma larga. ¡Oh! Pa, 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 pa. Balazos, señor, con el Dr. Stern. Siempre para arriba. Chao. Gran chiste. Chao. Es gran chiste. Chao. Y pero ¿por qué mató al policía? Sí, hoy ando muy peladito, ¿verdad? Hoy estás sin parar, ¿eh? Sí, sí, ya no me reconozco a mí. Sí. Tocó el timbre. Ta, 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 ta. Hoy. Wow. Chao. No me acordaba. No manches. Y... Eh... Bueno. Se mete a un cine con su arma, el que mató al policía. Ajá. Y ahí lo arrestan. Ajá. Y se llamaba Lee Harvey Oswald. No, el mismo. El que mató al policía. Ajá. Y entonces, eh... Pues lo acusan de matar al presidente. Y sí, es la misma arma con la que matan al policía. Este... Pues eso se comprueba. Eh... Lo arrestan. Eh... Está dos días ahí en la comandancia. Y luego, ¿qué le pasó a Oswald? Cuéntanos eso. El 24 de noviembre. Que, por cierto, ese día es mi cumpleaños para que lo anoten y se aceptan regalos en PayPal. Y el aniversario deluctuoso de Freddie Mercury. ¿Cuántas cosas? Exactamente. ¿Cuántas cosas? El 24 de noviembre. Y yo me estaba poniendo... O sea, yo nací 13 años después. O sea, ya soy un viejo. ¿13 años después de que mataron a Kennedy? Ajá. Justo 13 años. No manches, no. No, si acabo de dimensionar tu edad y sí dije yo... O sea, si ya me sentí viejo, sí fue hace mucho. O sea, 13 años no es tanto. Sí, pues sí. En cambio yo sí 25 años después de que ocurrió así. Ah, cálmate. 17. Bueno. Sí, ya estamos viejitos. A ver, ¿qué pasó con Oswald? Pero además, ya lo arrestan y lo están trasladando y llega un gángster y... Rudy, ¿no era? Jack Ruby. Jack Ruby. Que era Jacob Rubenstein. Es un cuate de qué nacionalidad. Pues gringo, judío. Debe ser como de origen. Ajá, judío. Ok. Rubenstein. ¿Eso es gringo, no? Jack Ruby. De la mafia. Un empresario nocturno. Un empresario nocturno, pero pues mafiosillo. Y figura secundaria del AMPA estadounidense. Del AMPA, me encanta Zapalón. Conocido por asesinar a Lee Harvey Oswald el 24 de noviembre del 63. Así es. Entonces, no hubo realmente tiempo de hacerle un juicio a Oswald. No hubo tiempo de nada. No se súper comprobó que él fue el asesino del presidente. Jack Ruby nunca dijo qué pasó. Lo arrestaron. Ah, estuvo preso toda la vida. Sí, estuvo preso. Vivió como cuatro años más. Le dio cáncer y se murió. Ah, mira. Cuatro años. Y además, parece una película. O sea, has visto cómo matan a Oswald. Entonces, es así. Todos. Parece una película de gangsters. Así. Todos con su sombrero. No es que llega el gángster y ¡pam! Le grita, ¿no? Oswald. Ajá. Pero además, ¡pam! Hay una película que se llama JFK, ¿no? JFK de Oliver. Que no la vi, tú crees. Chairis. Sí, sí. Súper Chaira. No la vi. Pero como documento de... Bueno, no documento, pero como retrato de un montón de cosas es buena. O sea, es interesante verla. Pero sí es así de, ya sabes, o sea, quieren rascar el pincho Oliver Stone. Es el conspiranoide, no me vergüen. Pero es buena y me acuerdo mucho de esa escena que el personaje de Oswald lo hacía Gary Oldman. Y llegaba el Jack Ruby. ¡Oh, Oswald! Y entonces... Pero entonces, ¿sí fue Oswald o qué? Pues es lo más probable. O sea, una comprobación total no hay. A ver. Y él lo negó. Jack Ruby no dijo por qué, pero mató a Oswald pues para que no hablara. Es... Sí, pero ahí está raro. O sea, bueno, ahorita llegamos a eso. Se hizo... Bueno, Johnson inmediatamente comisiona una investigación sobre esto. Que produce lo que se llama el informe Warren. Que es la versión oficial de los hechos. Que analiza todo. O sea, pues, balística, etcétera. Todo el servicio secreto, el FBI, testigos. Lo que alcanzó a interrogarse a Oswald. Obviamente, pues, estuvo dos días. Sí, lo estuvieron interrogando y tal. Todo eso está en el informe Warren. Porque concluye que fue Lee Harvey Oswald solo por cuenta propia. Que era un comunista. Que eso es verdad. Y él dos meses antes había estado aquí en Ciudad de México. ¿Sí sabías eso? No. Oswald estuvo en septiembre. Y se aseguró de visitar Papalote Museo del Niño. Fue el lugar que más le gustó. Y la feria de Chapultepec que estaba ahí. En ese entonces todavía podías ir. Exacto. Exacto. Y esto en septiembre del 63. Pero se sabe, fíjate, se sabe que estuvo en la embajada cubana y en la embajada soviética. Es que México era, como dicen en inglés, un haven. Como un paraíso para los comunistas. Así es. Venían y tenían buen recibimiento de la banda comunista de aquí. Así es. Aunque el gobierno mexicano era muy anticomunista. O sea, López Mateos, que era el de esa época. Y que el que gobernaba de facto era Díaz Ordaz durante López Mateos. Porque López Mateos andaba paseando y en la sociedad y no sé qué. Ne, 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 ¿qué vas a hacer? A veces es Miguel Mateos. Una disculpa. Y no. Igual que era el presidente. Balazos. ¿Qué vas a hacer? A veces era presidente de la nación. Exacto. No sé qué. No sé qué. Que además ni nos sabemos la canción. Mira, ese cachito sí. Y entonces algo hizo. No se sabe qué hizo aquí. Pero sí estuvo en contacto con comunistas. Y la CIA lo tenía vigilado. A ver, espérame. Porque aquí veíamos conceptos de este güey es comunista. ¿Por qué? O sea, un güey como es igual qué. O sea, es un güey gringo. Era un marín. Ah, marín. Que era, pero era fanático comunista. Y entonces en una misión en la URSS desertó. Y se quedó allá. Se casó con una rusa. Y después se propuso ser un... Loquito. Un loquito. Un chairo. Un héroe. Exacto. Muy parecido a Mario Aburto Martínez. Un perfil muy parecido. Bueno, un chairo así comunista que va a salvar a la nación del capitalismo y tal. Y... También enojados en el episodio de Colosio. Él sí había dicho por ahí. Era un poco lengua floja, igual que Aburto. Y también ya había dicho que quería matar a Kennedy y tal. ¿Ah, sí? También por eso se... Pues se le puede dar por culpable. Aunque no hubo juicio, pero sí se puede considerar culpable. Eso es lo que reporta el informe. ¿Qué hizo exagente aquí en las embajadas de Cuba y la URSS? Nadie sabe. Pero dos meses antes, en septiembre del 63. Y la CIA sí lo tenía... Entre ceja y ceja. No, pues qué ficha, güey. Y se concluye que él actuó por cuenta propia. Y que Jack Ruby lo asesinó también por cuenta propia. También por fanatismo. O sea, era muy fan de Kennedy. Ah, Jack Ruby era muy fan de Kennedy. Sí, sí, dicen. O sea, hay testigos que dicen que estaba perturbadísimo. Así de que mataron a Kennedy. Así de... Como que fue una venganza, tal cual. O sea, no tanto para que no hablara. No justicieron. Porque pues lo que hubiera hablado ya lo hubiera hablado. En dos días. O sea, da tiempo de hablar mucho. O sea, lo hubiera matado al instante. Estoy pensando que todo este desmadre. Tantos años de teorías de la conspiración. Un gran episodio de Quantum Leap. ¿Te acuerdas de esa serie? Viajeros en el tiempo. Ah, era buenísimo. ¿Cómo no se me ocurrió buscar ese episodio de Kennedy? Es buenísimo. Es chairísimo. Porque... Ah, no. Más bien al revés. Es... Apoya la teoría de que fue Oswald. Y Sam Beckett, que era el viajero en el tiempo, se mete al cuerpo de Oswald. Es un gran episodio. Pero me acuerdo que yo de niño decía... Ay, que chafan. En el episodio plantean que sí fue Oswald. Y como mi papá era fan loco. Yo creo que a la fecha ya no hablo de eso con él. Pero le encantan las teorías de la conspiración. Me acuerdo que éramos así de que... No. Seguro hubo algo más. Pero sí. Sí. Ah, perdón. Lo que te decía. Que estoy pensando... Que todo hubiera sido más X si no hubiera existido Jack Ruby. O sea, ese güey fue el que detonó. Exacto. Te desmadoró. Exacto. Ahí... De todas formas iba a pasar. O sea, eso iba. Claro. Un magnicidio. Eso siempre hay. Exacto. Pero hay elementos. Lo del casket. Lo del ataúd que cambian. Lo de Ruby. Eso es... O sea, quién fue y lo mató. Eso es así. Luego... ¿Qué otro elemento de conspiración hay? Bueno, pues... Es que nadie puede creer como que un asesino solitario. Pero bueno, las teorías básicamente son seis o siete diferentes. La más popular es como que fue la CIA. O sea, la propia CIA lo eliminó porque era un presidente muy tibio. Ah, tibio. Que no iba realmente a poder resolver el problema con los comunistas. Y además escogió a la esposa del director de la CIA. Ese... Es como un ahí... Andale, a nadie se le ha ocurrido esa posibilidad. Tal vez fue un lío de faldas, güey. Un lío de faldas. Pues de Paco Stanley dicen lo mismo. Fíjate. Ahora que soy... Digo, yo siempre he sido muy fan de Paco Stanley, pero he estado viendo videos y cosas de él últimamente cañón con Slovotsky y mi amiga Abby. Este... Dices, güey, tanto de rollo que... No, que el narco y tal. Y dicen por ahí, nada. Se acostó con la esposa de un... Sí, güey, del narco. Ahora... Y todo el mundo ya teorizando que ese güey distribuía... Paco Stanley distribuía droga en Televisa. Ni trabajaba en Televisa. No, TV Azteca. Pero, bueno, el caso es que la primera es que fue como la CIA, que fue un complot para eliminar al presidente. Esa es muy descartable, ¿no? Es la primera que es fácil descartar. Porque... Lo que hemos dicho, ¿cómo organizas eso? ¿Cómo dentro de la CIA? ¿Quién contratas? Alguien... O sea, tendrían que aprovecharse de un comunista loco, engañarlo, hacerle creer que... O sea, de alguna manera dirigirlo para que lo haga, pero a la vez... Pero luego está un segundo tirador. O sea, ¿para qué pones? Es una tontería como la de demoler las torres gemelas. O sea, ¿para qué multiplicas las complicaciones a cambio de nada? Pones a un buen tirador y ya. O sea, no necesitas dos. A ver, porque seguro nos van a... Además, así la coordinación de a ver... Sí, sí, sí. A ver, una, dos, tres... Y al mismito tiempo... Con tecnología mucho menos avanzada que hoy en día. Claro. Es que ese es el rollo. Es lo que dicen todo el tiempo. Que el tiro tuvo que haber salido de otro lado. Vamos a atacar tantito eso. Porque es una de las cosas que siempre dicen. No hay manera, se ve, que llegó de otro lado el tiro. La verdad sí es cierto. Y eso es otra... O sea, si tú te fijas, cuando se ve que le explota así la cabeza... Sí parece que es un tiro de frente. O sea, se hace así. Pero tal vez fue de atrás, pero le hizo así porque... Ay, no, otro tiro. No seas payaso. No seas payaso, pues esa es tu chamba. Sí, yo soy el payaso del podcast. Yo sí puedo... Y así... O sea, pues sí, podría ser un... Dice... Ay, este está grave, pero todavía puedo sobrevivir. Ay, no. Chale. Ándale algo así. Y entonces, ¿pero qué opinas de eso? Pues que... ¿Qué se echó para atrás la cabeza? Bueno, puede ser una reacción física también. Sí, puede ser como... O sea, de que es raro, es raro. Se le apagó el ciber. Sí se ve raro. Pero, pues, ¿tú crees que no investigaron muchísimo? O sea, el reporte este, pues, son cientos de páginas de balística y de expertos y de no sé qué. Bueno. Y entonces... O sea... Dicen que el del señor del paraguas... Ah, sí, ese es otro... El señor misterioso del paraguas. Así que... Ese sí pónoslo, ¿no? No sé si es malo. Sí. Como en Google. Sin mira. Sin nada. Este... No, pues, un genio del tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Este... La... Otra teoría... Bueno, lo de la CIA, además, es absurdo. O sea, porque... Quitas a un presidente, pero, pues, ¿quién va a quedar? Alguien de su mismo partido. Muy parecido. Alguien que fue parte de la campaña del presidente. Entonces, ahora tienes que matar al otro, pero, pues, va a quedar otro... O sea, como que matar a un presidente no te resuelve realmente nada, ¿no? Y que, además, no ha salido a la luz que Kennedy estuviera a punto de hacer nada realmente políticamente grave. Todo el mundo dice, exacto, es que había anunciado... Pues, no había anunciado nada, no encuentras por ningún lado. Nadie sabe más que ellos sabían que Kennedy pensaba hacer eso, pero, pues, nadie más. Ni él sabía, ¿no? Entonces, sí, la de la CIA es muy descartable. Además, ya hubiera salido a la luz, ya se... O sea, son cosas que no puede ser que pasen 60 años. Alguien le se lo contó a su esposa. Exacto, alguien se lo contó a alguien. Después se lo contó a alguien. Alguien se enteró que contrataron a no sé quién y tiene que salir. La otra teoría, pues, Johnson. Pues, es cierto que es el más beneficiado. Es cierto que tenía ciertos tratos con la mafia. Tampoco quería mucho a John. No quería mucho a John. No era... Sí es una persona... No lo puedes acusar de asesino. No hay pruebas, pero sí por lo menos era... Sanguinario. Corrupto y medio intenso, ¿no? O sea, en Vietnam y todo eso fue muy duro. Fue sanguinario. Así es. Aunque le faltó ser duro. Por eso no acabó de ganar. Pero bueno. Era tibiezón, pero a la vez sí. Pero usaban a palma. O sea, por las vidas humanas nos lo paraban. Ok, vamos a decirlo así. Pero además de que algo interesante es que es alguien... O sea, la única persona que puede asesinar a alguien y en ese momento queda protegido es el vicepresidente. O sea, porque en ese momento tiene fuero. En el segundo que muere su víctima, él tiene fuero y ya no lo pueden juzgar. Por lo menos hasta que lo impicheen. Impicheen. Impicheen, ¿eh? El verbo impichear. Impichear. Yo impicheo, tú impicheas, vosotros impicheáis. Porque es el acto de poner en duda que el presidente sea digno de seguir siéndolo, ¿no? Exacto. Hasta que deja de ser presidente, lo puedes juzgar. Pero aún así es un gran riesgo. O sea, como que qué probabilidad hay que se salga con la suya, ¿no? Por más que quede con fuero, que además ya lo tenía. Bueno, incluso ya lo tenía porque era vicepresidente. Pero pase lo que pase, en algún momento va a dejar de ser presidente, en algún momento alguien se va a dar cuenta, alguien va a decir, alguien le va a convenir, alguien ya no le va a llegar al precio para sobrar. O sea, es un riesgo tan grande que sigue siendo como absurdo, ¿no? A menos que sea algo muy... como que un amigo suyo le haya dicho, ¿sabes qué estamos pensando? Pues ahí, algún mafioso, ¿no? Estamos pensando en eliminar a este cuate y él pues nomás hizo tonto. O sea, pero realmente él involucrarse en la planeación y todo eso se me hace demasiado riesgoso. Diría yo que ser presidente de Estados Unidos... Porque además es el primero que todo el mundo va a voltear a ver. Ser presidente de Estados Unidos es un premio bastante grande y obviamente muy deseable. Pero no sé si vale el riesgo de matar al presidente. Es un riesgo demasiado. Exacto, es lo que digo. O sea, al final... Con alguien tuvo que hablar que eventualmente va a rajar. Exactamente. O sea, que... Imagínate vender la historia de que tú sabes que el vicepresidente mandó a matar al presidente. Imagínate lo que vale esa historia. Claro. ¿Cómo te va a compensar eso? Imposible. O sea, imposible. O sea, ¿cuántos libros puedes vender? Y lo mismo que ser presidente puede ser la gloria máxima en el caso de Estados Unidos tal vez. Bueno, en general como que es un gran premio. También lo contrario sería la desgracia máxima. O sea, Johnson tendría que haberse arriesgado a pasar a la historia como el máximo villano de la historia de Estados Unidos. Exactamente. Y además en la cárcel. Ajá, y además vivo. Claro. Bueno, quién sabe. No sé si lo hubieran ejecutado. Es igual y no, ¿verdad? No sé, pero... Le hubiera ido muy mal. O sea, es un riesgo... En la cárcel. ¡Johnson! Andale. Exacto. Ese matador. Rubí, ya deja de matar a todos los que matan a Kennedy. Ya. Exacto. Exacto. Rubí. Exacto. Pero... Rubí. Rubí, ya. Detente, Rubí. Entonces, si esa es como la más probable y no es muy probable, pues entonces podríamos también irla descartando. O otros dicen que fue el Mossad. Los antisemitas siempre... O sea, de todo fueron los judíos. Claro. O sea, cualquier cosa que no les gusta fueron los judíos. Entonces, bueno, eso también es ridículo. El Mossad no tiene nada que ver. El Mossad ni hizo eso, ni buscó a la mamá de Luis Miguel, ¿eh? Exacto. A ver si seguimos sin saber dónde está. Exacto. ¿Y qué otra? Otra teoría... Ah, pues los comunistas, Fidel Castro y tal. Esa suena también bastante creíble. Es más, esa es la más creíble. Porque sí sabemos que estuvo en las embajadas, sabemos que sí tenía contacto con ellos. Hay cierta versión que dice que es al revés, que más bien Oswald era un espía de la CIA que espiaba a los comunistas, ¿no? Pero no hay la más mínima evidencia de eso. También es algo que ya hubiera salido. O sea, y algún registro, algún cheque, algún algo, ya hubiera salido. Pero eso justamente lo dicen los que quieren culpar a la CIA. Dicen, pues era un agente de la CIA. ¿Qué enredado? Sí, eso es enredadísimo. Porque más, pues, ¿cuántas personas hay que pueden tener algún motivo para matar a un presidente? Un chingo. En Estados Unidos, además. Un montón de gente. Un montón de gente. Lo de los comunistas, pues igual, o sea, como que organizarlo. Esos son los que sí no arriesgan nada. O sea, pues, que se sabe que fueron los comunistas, incluso es bueno para ellos. Es como los terroristas. Así que... ¿Y qué motivación podría tener? Pues no tanto un beneficio personal, un cambio de política, sino simplemente mostrar la debilidad de Estados Unidos. Con eso, o sea, porque el presidente es una institución. O sea, matar a un presidente de Estados Unidos no es cualquier cosa. Es casi como las torres gemelas. O sea, son símbolos. ¿Qué ganó Al-Qaeda con los atentados del 9-11? Nada. Al contrario, acabaron todos muertos, huyendo en cuevas. O sea, les fue de la fregada. No ganaron nada. Pero simbólicamente es un golpazo. Tracazo muy fuerte. Entonces, para los comunistas igual. Pues miren lo débiles que son. O sea, el presidente lo pueden matar así. No saben ni proteger a su jefe de Estado. Así nosotros también un día podemos hacer lo que queramos con ustedes. Y ahora, así como que lo planearon, planearon. No lo creo. A lo mejor este lengua floja fue y les dijo yo quiero matar a Kennedy. Se hicieron tontos o le dijeron. Pues mira, si logras escapar, nosotros te recibimos, te ayudamos. A lo mejor lo alentaron. Esa sí me suena bastante probable. Algo pasó eso dos meses antes aquí. Algo pasó. Y aquí en la ciudad. O sea, pudo haberse planeado aquí. Imagínate, ¿no? Impresionante. Ajá. O sea, ¿te imaginas pensar en el asesinato de Kennedy se planeó y se organizó? Bueno, pocos saben. Aquí, además, a unos metros de aquí, en la embajada cubana. Es aquí, cerca de tu casa. Ah, cruzando el... No reveles dónde está Don Curiel Studios Incorporated and Coop. Bueno, hay muchos lugares a la redonda. Pero ya tienen un radio. O sea, estoy paranoico. Estás viendo que el Oswald anda ahí mate y mate a todo el mundo. Así que, señores, eso sí. El asesinato de Kennedy se planeó como a 300 metros de aquí. De hecho, ahorita estamos en la calle de Petrarca, 27. Y todo el mundo va a ir a Petrarca. Pues a los cotorros, a la cotorriza ya les pasa eso. Ajá. Resulta que la gente que admira a la cotorriza empieza a cuadrar. Pasó un coche y quién sabe qué. Y se vio el número de tal cosa. Sí, güey. No quiero incitar a que sigan haciendo eso, ni mucho menos. Más bien, al contrario. Por favor, no lo hagan. La gente quiere grabar en paz. No sé, con nosotros sí que lo hagan. Así que sí. Sí, sí, sí. Sí, vayan a visitarnos. Nosotros sí les abrimos. Sí, aquí dos. Dos, ok. Sveidi y Kari. Ay, saludos a Sveidi y Kari, sí. Sveidi anda en Irak, ¿viste? No manches. Ajá. Fue a Irak. Dame cuentas. No, vamos a contarlo. Es que Sveidi es muy después. Ya se llegaron hasta aquí, ya, ¿verdad? No, no, no. ¿Quién mató a Kennedy, doctor? Ok, pues al final sí creo esa teoría de que fue Oswald por su cuenta. Quizá con cierto apoyo de los comunistas. O sea, cierta... Ellos a lo mejor sabían y le dijeron, en lo que nosotros podamos te apoyamos. O los comunistas realmente con su banda todo el día estaban incitando a que alguien se animara a hacer eso. Exacto. En sus discursos y ojalá se demostra. Y a este, a lo mejor le hicieron entender, pues el que lo haga va a ser un héroe y este loquito, pues ajá. Ajá. Pero la gente se sorprende, es que no puede ser alguien solo. Pues es que tú analizas los magnicidios de la historia. De hecho, al revés, lo más probable. Lo más probable es eso. O sea, nueve de diez es un loquito solo. O sea, Álvaro Obregón lo mató un loquito solo. A Colosio lo mató un loquito solo. Ahorita se van a volver enojados. Vean el episodio, es viral. Este, a Lincoln lo mató un loquito solo. Que es John Wilkes Booth. Booth. Tiene el mismo número de letras que Lee Harvey Oswald. Ah, coincidencia o destino. Exacto. Y luego el que la secretaria de Lincoln era Kennedy, la secretaria de Kennedy era Lincoln. Ah, sí, cierto. Y sí, pero creo que son falsos varios de los datos de ese post. Que el que iba en un Lincoln Kennedy. No, no es cierto, sería un gran dato, pero no. Sí, iban en un Lincoln. Sí, claro. No, sí. Estoy 99 ahorita. Lo dije la mamada. Estoy casi seguro. Sí, sí, era el Lincoln. Ok. Y este... Sí, ¿en qué coche iba Kennedy? Y... Eh... ¿Quién? Bueno, este, que por cierto, eh... Booth, el de... John Wilkes Booth. John Wilkes Booth. Él no actuó solo, pero sí fue él el que incitó a unos compas. Eran como anarquistas o como algo así raro. No, para mí eran como, perdón, eran confederados. Eh... Y incitó a otros a que le ayuden, pero sigue siendo algo por cuenta propia. Ok. O sea, como que iniciativa de una persona independiente. Exacto. Un loquito. Un fanático. Igual el... Lincoln Continental. Ajá, ¿ves? The Death Car. Así le llamó la Associated Press. ¿Ves? Eso sí es... No, pues no hay que subirse a un Kennedy. Exacto. Y Lincoln llegó al teatro en un Kennedy. En una carroza Kennedy. Y te imaginas que sí exista Can Rosas Kennedy. Y entonces dices tú, toda la lógica está en que fue Oswald. Totalmente. Te digo, o sea... Contaminado por propaganda comunista. Totalmente. En ese entonces la conspiración... En el desprecio de la historia nos importa mucho que se detengan las... Y las teorías de la conspiración poco fundamentadas. Y dependientes de fuentes totalmente ambiguas y dudosas. Y a veces falsas. Igual, ¿quién mató al archiduque Francisco Fernando? Un loquito. El rey de Serbia. No me acuerdo cuál. Pero son... Aclaremos una cosa. Son loquitos. Son loquitos infectados por ideologías. Ah, no. Obviamente. Claro. Son fanáticos. Pero infectados de veras. Claro. Son una enfermedad. Porque solo un fanático va a dar su vida para algo así. O sea, es... ¿Cuál es la probabilidad? Que la CIA contrate a un agente que arriesgue su vida y su libertad y todo. Entonces... Además me encanta pensar en la CIA. O sea, siento que están en la oficina normal. Así trabajando en las... De repente... ¿Qué hora que nosotros matamos a Kennedy? Oh, que la he chingado otra vez. Otra hora que... Exacto. ¿Qué no hemos hecho? Sí. Cuando tiran las torres que fuimos nosotros. Exacto. Y comienza su torta. Así con el palillo. De Goddines. 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 Están solo los Goddines. Exacto. Es gente normal que trabaja. Digo, no. La CIA es tan involucrada. La CIA es para lo de afuera de Estados Unidos. No, y adentro de afuera. Y FBI es inteligencia. Bueno, no. No, porque la CIA no... O sea, son... Es como inteligencia... O sea, el FBI investiga crímenes. Y la CIA investiga inteligencia política nacional e internacional. Como el CISEN. Pero bien. Pero sí funciona. Pero ahí sí tienen temas interesantes. Aquí el CISEN así. No, pues que Anaya... Te imaginas así. Que Anaya ya fue al metro otra vez. Otra vez se tomó fotos. Exacto. Esas son las cosas que investigan. Desafortunadamente el presidente Kennedy fue asesinado. De una vuelta de hoja. Nada. Es un caso que se volvió parte de la cultura. Por cierto, hay cuatro presidentes asesinados en Estados Unidos. Lincoln fue el primero. Este... El segundo fue Garfield. Ah, sí. Ajá. Ay, no manches. Ahí está. Sí. No se vea. Era pelirrojo. No manches. No lo veía nada. Y entonces luego, ¿quién más? Garfield que lo mató. Un anarquista loquito también. Este... Pero ahí sí, pobre Garfield. Era Andrew Garfield, ¿no? Ah, no. Ese es un actor. Andrew Garfield. Y John Garfield. Era este... No... Le dispararon, pero estuvo vivo todavía 79 días. Y murió a consecuencia de las heridas, pero... Pero 79 días sufriendo. James A. Garfield. Ajá. James Garfield. Sí, es cierto. ¿Y dice el nombre del que lo mató o no? Pues no sé. Sígueme platicando y lo checo. Luego, William Kinley fue el otro. Eh, Garfield fue en 1884. Ahorita te digo. Si mal no me equivoco. Ajá. Ches... Ches... Charles J. Giteau. Es. Gaito. Gaito. Es que... Pero no es... Esa que era una venganza personal. Contra Garfield. Porque no le dio un hueso. Pues ya mejor de lo tuto. Sí, es que lo estaba confundiendo con el que mató a Kinley. Sí, un political debt. Sí. Que él creía que tenía más deuda. Que merecía que le tocaba un hueso. Y se ardió de que no le dio un hueso. Y pues que pues mató al presidente. A mí nadie me deja sin hueso. Qué interesante. Pero pues un loquito. En cambio, los maderos de San Juan, en lugar de darles que se les dieron un hueso, y tampoco les gustó. Exactamente. Puede ser. Y el otro, si fue un anarquista, Kinley, en 1901. El otro presidente que asesinaron. Pero hubo intentos. O sea, a Reagan, estuvo a punto. O sea, a Reagan, de milagro no lo mataron. Una bala que sí le perforó el pulmón. Estuvo 11 días en terapia intensiva. De milagro sobrevivió. Y ya no era nada joven cuando le pasó. Y quién más. Igual un loquito solitario. Juan Pablo II, de milagro también no lo mataron. Un turco loco. O sea, la verdad es que siempre es un... Exacto. John Lennon fue un loquito, por supuesto. Sí, John Lennon es un loco. O sea, eso es lo común. El clomotodo Selene igual. Entonces, ya sí, hasta por pura probabilidad, cuando pasa un magnicida así, pues la primera apuesta siempre fue un loquito solo. Ok. Más que un complot, ¿no? Ya, o sea, y eso siempre te debes ir por lo más probable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, eso es lo razonable. Pues sí, así 100%, no sé si lo llegamos a saber. Ya están muertos, pues todos los involucrados. Y Jackie Kennedy murió joven, por cierto, en 1994. Pasó con Aristóteles Onassis. Hay cuatro años con Aristóteles Onassis. Murió de linfoma. Cosa más millonaria de un dueño de islas. Murió de linfoma. Parece que fue feliz con este señor, ¿eh? Aristóteles. Con Aris. Aris, ¿verdad? Ah, sí. Aris, ¿qué onda? Oye, pues Dr. Stern siempre dándonos luz, siempre aclarando cosas que ya se enmarañaron de tantas versiones y tanta gente opinando y replicando de repente versiones que están poco fundamentadas y que la verdad es que analizándolas son poco creíbles. Entonces, esta es la teoría del Dr. Stern. Estoy totalmente a cojo con él, como suele pasar. Y por eso, para mí es un orgullo decir gracias, Doc, por otro gran episodio de la especie de la historia. A ti, por abrirnos tu casa y tu corazón. Callece. Callece. No me interrumpa. Hacen discurso todo cursi con lágrimas. Llorando. Llorando. Pues muchas gracias, Doc Stern. Les recordamos, este es un podcast de Historia Universal con Comedia, que tratamos muchos temas y nos encanta destruir las teorías. De la conspiración. Pero hay algunas que tienen más fundamento que otras. Entonces, ojo, no todo es. No, no. Sí, esta sí tiene el Edscom para dudar, sospechar, que el mafioso, que el casket, que la ciudad de México. El que estuvo en la Ciudad de México. O sea, pero. Para que usted tenga también toda la perspectiva y decídalo usted. Estamos todos los domingos a las cinco de la tarde estrenando el episodio en mi canal de YouTube, que es Gon Curiel. Gon con G de gato, Curiel con C de cueraso. Ok. Entonces, para que se suscriban y por favor sean tan amables de compartirlo. Yo soy Gon Curiel en todas mis redes y tengo mi OnlyFans, donde después de mucho hacer ejercicio y ponerme, pues la verdad es que sabroso cotón, ya me apodan viejo sabroso. Es totalmente bienvenido. No es queja que me digan así. Oye, y ahora ya nos hemos anunciado. Es OnlyFans.com diagonal Gon Curiel también. Diez dolaritos al mes y tiene usted acceso a toda mi intimidad y además mensaje directo chido para platicar si gustan. Y sí, ya no hemos hecho anuncios, pero bueno, recordamos también que el doctor iba yo contigo. Tus redes, bueno, Dr. Stern en todos lados, sobre todo en Facebook es muy activo, como Ricardo Stern. Y en Instagram tiene Dr. Stern. Es patético. No lo sigan. Pone memes y como tiene que ser cuadrado, no cabe y entonces no se ve lo que dice el meme. No, o sea, un tío, verdaderamente. Pero usted sígalo si gusta, pero donde sí está cañón que tienen que echar ojo es en Amazon, porque es autor de libros. Busque usted Ricardo Stern. Sí, mis libros, no sean gachos. No, ¿cuál no sean gachos? Ya parenle que están, compre y compre, ¿no? Sí, sí, sube el serpiente antiguo. Sí, ahí va, ahí va. Excelente, excelente. Entonces, más que excelente. ¿Cuál recomendarías hoy? ¿Cuál te ven a la mente? No con el tema si quieres, pero así un libro que quieras echarle porra. Si les gusta la poesía, compren A Clío Musa de la Historia o Cuarentena, que lo escribí durante la cuarentena el año pasado. Ah, qué bonito. Y para el 99% que no nos gusta la poesía, ¿qué nos ofrece? No, no es cierto. ¡Au! Aquí no se sirve café, una novela. Aquí no se sirve café. ¿Por qué no les gusta la poesía? Que les guste la poesía. Sobre todo lo de 2020 sonó súper accesible. Lo de, ¿qué dijiste? Cuarentena. Cuarentena, ese está súper accesible. Son puros parrafitos muy cortos. Se lee así, es un libro que se lee en media hora. Qué deli, qué delicia que la cuarentena nos haya traído eso. Así que echenle ojo y, bueno, y pidanle informes para sus cursos. ¿Qué estás dando de qué cosas? Historia, literatura, filosofía y idiomas. Italiano, inglés, francés. Pero lo cabrón, todo al mismo tiempo. Exacto. En un curso sales. Opinando de... La historia, di Kennedy, no sé qué. Di Chacamol, toque. Entonces, este... Y Don Eric en Instagram está como arroba soy Don Eric, que es nuestro verdadero patrón aquí, porque él es el que parte los quesos en este podcast. Entonces, también sigan a Don Eric. Estamos muy felices de tenerlo en nuestro equipo. Y nada más. Muchas gracias. Y, bueno, pues, no maten gente. Porque todo nace de que alguien quiso matar a alguien. Ni al presidente, ni al pobre policía que... Pues, oiga, usted, ¿por qué trae ese rifle con el que mataron al...? Que hijo de la chingada, como quiera. Lee Harvey Oswald era un asesino. Ah, no, eso seguro. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Dile adiós, Garfield. Ah, estoy muerto. Oye, a lo mejor Rubi lo mató por el policía. A lo mejor el policía era el que le ayudaba ahí, el que se hacía de la vista gorda cuando traficaban algo. Y entonces, a lo mejor fue venganza por el policía. Eso a nadie se le ocurrió. Justo eso te iba a decir, según estos datos que encontré. Córtale ya, por favor, Don Eric. Sí, sí, esto ya no podemos decir. Ve, checa. El desprecio de la historia.